hola buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego nuevo no es nuevo el juego pero un nuevo juego del canal se trata del far cry 3 vale pues muchos de vosotros lo conoceréis porque ya lleva unos añitos en el mercado y de hecho pues está a punto de salir el far cry 4 pero bueno de acuerdo con este con este lanzamiento del far cry 4 vale pues había pensado en jugar un poquito al al far cry 3 y así subir un nuevo vídeo al canal el juego es un juego largo con lo cual pues no no sé si si podré grabarlo entero evidentemente tendré que ir seleccionando misión citas y cosas sueltas pero bueno a ver lo que pueda también así que voy a intentar compaginar la grabación de far cry 3 con la con la grabación de el de forest y qué más 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 con algo de minecraft espero así que bueno vamos a a ver un poco la historia y los cojones los pongo yo mírame mírame a los putos ojos ¡eh! ¡cabrón! mírame a los ojos eres mi putita yo mando en este puto reino collo de una puta vez o muere ¿qué pasa Jason? ¿qué pasa? ¿por qué no te ríes como te rías ahí arriba? ¿ya no te diviertes? ¿no te gusta mi espectáculo? pues va a ser que no ahí arriba creías que tenías una oportunidad en el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo pero hermano aquí abajo aquí abajo te has dado contra el suelo la verdad es que está hecho cojonuamente bueno el caso es que qué pesado el caso es que ahora hay que escapar de aquí esto si no recuerdo mal se hace de manera automática el tío este es el que se suelta y lo hace sí exactamente el otro hijo de puta ¿estás bien? que creo que no encontremos a los demás ¿cómo? estoy en ello llama al guardia ¿qué? al guardia hazlo Pero como va a estar muerto Si le ha dado tres hostias Contra una caña de bambú Que poco aguante tienen aquí los tíos Pero bueno Oye No soy yo el que ha creado el juego Bueno y ahora ya Empiezas a controlar Lo que viene siendo el resto Este No se que hace Sigue agarante Evita que te capturen Sería lógico Con la C nos agachamos Uy un cerdito El juego está muy bien Realmente O sea el juego Consiste en ir haciendo missioncitas Y ir haciendo Cosas varias ¿Vale? Poco a poco Que te van indicando En esto En esto En cada punto en concreto Y a la vez Pues Tienes que ir a cazar Conseguir piel de cosas Para conseguir Mejorar tu equipamiento Piel de distintos animales Entonces La verdad es que es Bastante Bastante entretenido en ese sentido Porque A ver Voy a bajar un poco más el volumen Porque eso Porque Tienes que hacer muchas cosas Consigues plantas Con las que creas medicinas Y bueno Que os voy a contar Aquellos que ya lo sabéis Y bueno Lo cuento más que nada Porque si hay algún Alguno no tiene ni idea Que puede ser Cabe la posibilidad De que Pase eso Coge nuestras cosas Y el mapa Si también es el teléfono Eh 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 Ah Mantén el pulsador Un tipo Un esto Un esto Un esto Y un esto Pi 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 Espera Mierda Hay que apartarlo De nuestro camino Lanza una piedra por allá Vale Vale Tiene una piedra Para estirar a los enemigos Con la T Pues para allá Tienes quieto Pero que Vale Atencionado Vámonos Vale Ahora voy Mierda tío No Venga Venga Vamos 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 Toma Cuchillera yugular No Jason 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 No te auguro Ningún buen futuro No No Más demasiado saco No hay nada por aquí para coger No hay nada por aquí para coger No hay nada por aquí para coger Así es que se va a tomar por culo Plantas de marihuana Muy bonito esto Es que no traje a hacer esto Pero permita salir del campo visual Del enemigo Es que evita que te detecten Y dale con las piedras Tíralas tú Ahora Venga Vamos Vamos Un dos Un dos Un dos Siempre me la da sensación Cuando juego A juegos En los que Hay que ir Despacito Agachados Intensamente De que yo mismo En la vida real Mientras estoy jugando Tengo que estar Pues calladito No sé Es Es como una Venga Tira para abajo Me suele pasar Por eso me suelo quedar Un poco más callado En estos tipos de momentos Por favor Por favor Complicada en el sentido, pues eso, que hay que ir poco a poco y no... sin hacer ruido. Luego ya es más acción. ¡Toma! ¡Buah, buah, buah, buah! En el cuello, vaya pedazo de tío. ¡No te mueras, Grant! ¡No te mueras, Grant! ¡Eso me gusta! ¡No, lo respeto! ¡Te daré 30 segundos! ¡Se acabó! ¡Y si esta jungla no te come vivo! ¡Lo haré yo! ¡Venga! ¡Estás sordo! ¡Me he dicho que te largues, cañina de mierda! ¡Corre, Jorge! ¡Corre! Mayúsu dice que acaba de correr. O sea, que tengo... ¡Toma tú! ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, tengo 15... O sea, 30 segundos, se supone, para escapar. Sí, pero... Ya me están disparando, me están persiguiendo los perros. ¡Ay, va, ay, va, ay, va! ¡Guau, guau, guau! ¡Uuuu! ¡Vaya hostia! ¡Toma! Bueno, pues espero que no me salga por aquí ningún tigre. De esos que suelen salir luego, porque ya sería... ¡Acojonante! Porque voy sin... ¡Coño! ¡Hay que hacer un poco de zigzag! ¡Esquivad las balas! ¡Esquivad las balas! ¡Vamos! 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 ¿Qué hago desde aquí? ¡Salto! ¡Guau! ¡Coño! Eso ha sonado a... Tigre. ¡Guau! Cosa rara. ¡Ah, no! Un oso. ¡Venga! Que se cargan al oso. No, que el oso se cargue a ellos. ¡No, no, 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 no! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Mantilope. Creo que me he curado o algo. ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Dece agacharse! ¡Oh, no, 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 no! ¡Coño! ¡Espacio, espacio, espacio, espacio! ¡Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo! ¡Toma! Pero, pero, ¿coge el cuchillo? ¡Coge el cuchillo! ¿Cómo es tan patético? ¡Coge el puto cuchillo! ¡Oh, ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Venga, ha sido un helicóptero! ¿Y qué más? No va a durar mucho esto. Me da que va a caer en cualquier momento. ¡Abajo! ¡A la guapatos! Bueno, pues... Podemos dejar aquí el primer capriculito, que ha sido un poco de presentación del juego. Y nada, espero que os haya gustado. Y yo voy a grabar ya el segundo también, ya para tener un poco de acción. Y nada, espero lo dicho que os haya gustado. Dadle al like, favoritos, suscribíos al canal, aquellos que no lo hayáis hecho. Un saludo y hasta el próximo vídeo.